Hola que tal a todos, su Hurtado 2000, continuamos con este let's play de Killzone Shadow Fall Continuamos aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo Ahora si, ha llegado la acción por completa este juego La cinta tanto estábamos echando de menos Como veis ahora aquí está, vale Ahora si salen enemigos Ahora si, esto ha llegado ya Me voy a coger de una arma Ahora si la verdad es que esta parte ya me está gustando más Ya tengo acción, ya tengo lo que quería ¿Dónde está el lance? Como peta esta arma Les estoy oyendo pero no sé dónde están Ahí Vale, tengo que subir allá arriba Vale, no he podido coger el paquete Bueno, tengo dos ya Uf, Dios, que me ha dado con la escopeta, ¿no? O con lo que sea que lleve Bueno, bueno, este arma es una maravilla, ¿eh? Esta arma me lo quedó para mí para siempre Esta que está aquí que han matado a los que estaban ahí Cura mis seis Esos pueden venir, esos detrás Es su culo No sé si salir Los datos están encriptados No encuentro nada sobre el arma Ya vienen, ya vienen Oh, mierda Lo he cargado ¿Y cuánto tiempo le va a llevar? Corre, corre Pero estás haciendo algo ¿O no estás haciendo nada? Como sacerdote Pum Vale, está pirateando punto control Comprueba la munición Compruebo, compruebo Compruebo lo que tú quieras Tengo, tengo munición Por aquí arriba Que no he subido Voy a piratear la puerta de entrada Para que no lleguen más Espera, un momento, un momento Tengo que ir a algún sitio yo Allí Aturde Me mata Espera, tengo adrenalina Ven Búho No ¿Qué pasa? No Joder macho Es que ha visto He salido por la puerta Mi man salió Espera Compruebo la munición Voy a coger la munición de arriba Tengo granada Esto aquí si salgo No me sirve de mucho Por verdad Más munición Es verdad He salido justo, macho Y tengo a uno de un escudo Delante, tío O sea Voy a piratear la puerta de entrada Para que no lleguen más Aquí Toma Toma, coge eso Joder, a ese Molaría poder hacer una cosa Que hay un trofeo Que es joder a cuatro en una granada Más aquí que no dejan de salir Pero está complicado Antes de que me maten Estoy a joder esto ¿Qué pasa con esa consola de seguridad? Ahí ¿Dónde estaba este? Ah no, que está bonito No puedo Mientras le dispares No puedo hacer nada Ya está Mala Esto debería ralentizarnos Tengo que toda la sedición que puedas Esto no se ha acabado Uh Lanza cohete Paquetes estoy entero Mierda, casi he terminado Aguanta solo un poco más No tengo munición Aquí arriba había ¿Por qué no me cambia? Estoy a cero con esta Ah no, coño Estoy arriba Joder Bien robocita Vale, otra vez abajo Uy, ¿este qué? Mierda, mierda, mierda Mierda Y no me puede revivir Joder, macho Qué complicado, tío Viene un pibe De esos cubiertos Y a tomar por culo Ya no puedes hacer nada Colega Yo quería cambiar este arma Pero el lanzacohete es quedármelo De igual Voy a coger la munición de arriba No sé, creo que he estado a tope Es que me da por culo O sea, viene un pibe De esos Con el escudo encima Se te mete en tu cara Es que me los cargo aquí Sin salir de aquí Porque si salgo con ellos En el aire Bueno, bueno, bueno Es que es tanto puesto De coca Esta gente o qué Mírale, ya está aquí Pétale, pétale Toma Mierda Tengo que ir a la puerta Si no llego No hacemos nada Esa es la munición Que hay aquí En el suelo Joder ¿Dónde está la puerta? Allí No No, esto no Porque no lo voy a dar Ojalá que no le doy Oh Vale A unos Arriba otra vez Huir Malditos Ahora hay acción Hay acción Hay tiros Hay muerte Hay destrucción ¿Cuánto te queda? Estás tardando mucho Viene gente Espérate que habrá otra puerta Por ahí ¿Dónde viene? Adrenalina Y estas Como no tengo de otras Cojo de estas Mira Hay gente Lleva Y esto que viene Oh Pues esto viene Vamos a jugar a ti Vía libre Estamos dentro Recibo sus comunicaciones Tengo algo Esta irá Se está acercando Podemos preparar Una emboscada ¿Dónde está? Para arriba Esta ya la había abierto yo Antes Y ya había salido Ya la tengo que volver A abrir Hola, hola Que movida más rara Ha pasado Ese es el Tyran Este, ¿no? Uy Hijo de puta Míralo Este es el final Que yo he dicho Que se va a aparecer Espera Vamos a darle Con algo A ver Habéis visto Como he dicho No quiero Dar spoiler De Killzone 2 Pero no os he dicho Que al final Si va a aparecer ¿Al Killzone 2? Pues aquí lo tenéis ¿Dónde está? Me gustaría saber Dónde está Allí Espera Voy a joderle A ver Está invisible Vamos Carga Mierda Mierda No tengo balas Tío Necesito un arma Esto mismo Esto mismo Hay control Hay control Muerto Hijo de puta Ha sido muy fácil En comparación Con todo el juego Que ha sido más bien jodido Toma 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 Sí Te recibo Señor Tenemos que retroceder No es posible ganar Muy tarde ¿Sigue ella contigo? Me lo tomaré como un sí Quizás se te ha olvidado lo que importa Soldado Pero a mí no No me escucha Stahl tiene el arma Iré a por él Y detendré esto Está cayendo en una trampa Toma ya ¿Dónde vas sin rifle? Lo pone de pie más grande que ella Bueno Voy a coger munición Que no tengo nada Y armas Es la otra esa La única que tenía algo de munición Coño Y bueno nada Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Más interesante Movilito Esto Empieza a ponerse interesante Así que nada Antes de ir a la navecita Que nos vamos Pues nada Ya digo Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este capítulo Ya sabéis como siempre Dadle a like Favoritos Y comentar Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao